¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Vamos! 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 ¡Micos! ¡Aquí hay más munición! ¡Pónganse a cubierto en una trinchera! ¡Muévase! ¡Alemanes! ¡Tienen por oeste! ¡Tenemos un hombre abatido! ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Todo se ha cubierto! ¡Maldita sea! ¡Muévase! ¡Alemanes! ¡Por la trinchera! ¡Vamos adelante! ¡Junto a la trinchera! ¡Papu! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡La trinchera! ¡Muévase! ¡Vamos! ¡Lagros! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡No me queda munición! ¡No me queda munición! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Cole! ¡Vamos a entrar en la taberna! ¡Están destrozando los muros! ¡Apunta a este tanque! ¡A cubierto en este bunker! ¡Apunta a este tanque! ¡A cubierto en este bunker! ¡Ya no tenemos apoyo! ¡No vamos a perder esta colina! ¡Seguid luchando! ¡No bajamos por la masa! ¡No! ¡No! ¡Apunta a este tanque! 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 ¡Ya no tenemos apoyo! ¡No vamos a perder esta colina! ¡Seguid luchando! ¡Bajamos por la masa! ¡Están destrozando los muros! ¡Apunta a ese tanque! ¡A cubierto! ¡Amenaza dunkel! ¡Acaba con ese tanque! ¡Apunta a esa rueda! ¡Sigan disparando! ¡Lo tengo! ¡A un demonio mental, los canadienes! ¡Sube por la colina, Bohater! ¡A un demonio mental! ¡Bengalas verdes! ¡Bengalas verdes! ¡Los canadienses! ¡Los canadienses! ¡Mirad chicos! ¡Chicos! ¡Echamos pistapo! ¡Chicos! ¡Echamos pistapo! ¡Los canadienses!! Gracias por ver el video.